Hola, mis queridos hermanas y hermanos, ¿cómo han estado? Esta semana ha sido una semana complicada, ¿no es cierto? Nos dicen una cosa, nos dicen otra, tenemos que hacer una cosa, tenemos que hacer otra, y bueno, también es complicada porque no tenemos con quién hablar lo que estamos sintiendo, las emociones que están viniendo sobre nosotros, y sentimos tal vez un mundo de inseguridad, un mundo de qué hago, con quién puedo hablar, con quién puedo platicar, a veces nos queremos sentar con la persona que tenemos ahí en casa y platicarle lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, que se junte con nosotros a orar, y tal vez no encontramos esa facilidad o esa oportunidad, o la persona también está pensando en otras cosas y está con sus propios problemas o asuntos, y no nos escucha, entonces nosotros acá en Iglesia Shaddai hemos querido hacer algo para ti, hemos querido poder servirte en estos momentos de esta forma, ¿y cómo? Bueno, tenemos ahí en pantalla, tú puedes ver un número de teléfono al cual tú puedes llamar, y en ese teléfono hay personas que quieren asistirte, hay personas que están dispuestas, son consejeros, son ministradores, son personas que pueden escucharte, orar contigo, y aconsejarte según la palabra de Dios, y queremos servirte de esta manera, hay personas que quieren escucharte, quieren saber qué estás viviendo, qué estás teniendo, tus pensamientos, tus sufrimientos, y apoyarte en estos momentos, así que con eso me despido el día de hoy, quiero decirte que les quiero mucho, familia Shaddai, y me hacen falta verlos, pero acá por este medio puedo llegar hacia ustedes, un gran cariño y bendiciones. Amados hermanos, buen día para cada uno de ustedes, hoy domingo 17 de mayo, les vamos a presentar un programa, junto con unas disculpas, yo grabé este programa el día viernes, con muchísimo entusiasmo desde la mañana, pero el viernes hubo muchos problemas de internet, y no logramos ponerlo en el aire, entonces el viernes no pudimos presentarles un programa, pero quizás era conveniente, porque entonces ese programa nos sirve para ponerlo el día de hoy, así que lo que ustedes van a escuchar el día de hoy como predica, yo lo preparé el viernes anterior, y me parece que va a ser de una enorme bendición, les tengo preparados tres mensajes como este, es extraordinaria la revelación de Dios, y es extraordinario lo que nos sucede, cuando entendemos que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, está dedicada a nuestro amado Señor Jesucristo, que lo podemos encontrar a Él en cada una de las figuras, en cada uno de los tipos, en cada uno de los personajes, en cada uno de los mensajes de la Biblia, y que de la misma manera podemos encontrar el plan escatológico de Dios, en muchísimas partes, no sólo en Daniel y Apocalipsis, sino que en muchísimas partes, como por ejemplo esta parábola, que voy a compartir con ustedes el día de hoy, quiero además anunciarles que mañana lunes 18, desde que amanece, iniciamos nuestro ayuno, vamos a ayunar siete días, usted puede hacerlo parcial o totalmente, como Dios se lo ponga en su corazón, pero acompáñenos, es mejor si es un ayuno colectivo, todos los días me voy a referir al ayuno, y todos los días vamos a orar, y tomar fuerzas juntos, en esta batalla espiritual, que Dios le bendiga, le dejo con el pasaje, que llamamos comúnmente, la parábola del buen samaritano, Buen día queridos hermanos, como todos sabemos, el día de ayer el presidente, en una conferencia, nos cambió un poco las condiciones, y nos dejó ahora, por lo menos viernes, sábado, domingo, encerrados totalmente en la casa, yo retorné a la grabación con el iPad, espero que la cosa salga bien, no se trata de una producción cinematográfica, sino que se trata de llegar al hogar de ustedes, entonces, quiero saludarles, quiero desear la paz de Dios para su corazón, y quiero compartirle dos cosas diferentes, la número uno, estoy invitando a todos a un ayuno, el ayuno, he recibido muchas respuestas favorables, el ayuno puede ser parcial o total, hay personas que me dijeron, que podía ser perder defensas, o convertirse en vulnerables, debido al tema del virus, pues entonces, usted tranquilo, no tiene que hacer un ayuno total, lo puede hacer parcial, usted puede decidir, qué es de lo que se va a abstener, el ayuno, es abstenernos de alimentos, con el objetivo de dedicar ese tiempo, al reposo, la oración, la meditación, la búsqueda del Señor, normalmente, quitamos los tiempos de comida, que fácilmente son tres horas en el día, y los dedicamos al Señor, ahora, puede usted optar por hacer un ayuno, y quitarse algún tipo de alimentos, y hacer un ayuno parcial, puede ser que usted opte a hacer, lo que algunos llaman, el ayuno de Daniel, usted puede buscar en el libro de Daniel, y se va a dar cuenta, de que él no comía carne, ni viandas delicadas, ni vino, sino que lo que comieran vegetales, legumbres, etcétera, puede hacerlo así, o puede optar, a lo mejor no lo ha hecho nunca en su vida, yo le garantizo, que es una de las más grandes bendiciones, que usted haya hecho, puede optar, por un ayuno total, un ayuno total, consiste en beber, solo líquidos, ¿qué líquidos? normalmente es solo agua, algunas personas necesitan, un poquito de café, porque si no van a experimentar jaquecas, es mejor solo agua, pero si usted puede, o desea tomar una taza de café, no creo que pase nada, luego, puede tomar usted, al mediodía, y en la tarde, algo, ahora ese algo, es por ejemplo, una taza de té, una taza de té, o incluso, podría llegar a tomar un juguito, un poco exagerado, de alguna fruta, de remolacha, o de zanahoria, o de alguna fruta, que a usted le guste, para que usted sienta, para que tenga los minerales, en su cuerpo, nuestro ayuno, va a ser de siete días, así que tampoco, es una gran exageración, entonces, yo le invito, para que el lunes, comencemos ayunando, vamos a ayunar, de lunes a domingo, cualquier pregunta, por favor, hágamela, yo tengo unos médicos, amigos, que estoy seguro, que también, podrían contestar, e incluso, se me ocurre, que podríamos hacer, algún tipo de conferencia, e incluir, esos médicos, para que nos pudieran ayudar, y para que nos pudieran orientar, es importante, también, que antes de comenzar, el ayuno, usted no venga, por ejemplo, si vamos a empezar el lunes, que usted el domingo, no aproveche, y haga un asado, y coma, de todo, no, creo, que, si vamos a comenzar el lunes, deberíamos empezar a preparar, el cuerpo, desde el viernes a la noche, tener un sábado, bastante liviano, y un domingo, bastante liviano, para poder entrar, a nuestro ayuno, el día lunes, así que, le quiero invitar, para ayunar, vamos a tener este programa, y todos los días, le vamos a dedicar, unos minutos, a la oración, al ayuno, porque no se trata, mire, no se trata de pasar hambre, se trata de pasar con el Señor, se trata de aprovechar el tiempo, para que nosotros estemos, con Cristo, en la búsqueda, de la palabra de Dios, y en la búsqueda de la santidad, como ya hemos hablado, bueno, número dos, hoy tengo algo, de lo más emocionante, mire, este mensaje, lo prediqué yo la primera vez, Dios mío, debe hacer ya unos 35, 36, 37 años, me ha acompañado, este mensaje, y me ha bendecido, pero hoy, tiene mucha más, que le diría yo, actualidad que nunca, fíjese, voy a abrir, la palabra del Señor, en el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo, el número 10, y le voy a mostrar a usted, una de las parábolas, más conocidas, de la Biblia, una parábola, que todo el mundo, ha escuchado, pero a lo mejor, usted no la ha escuchado, en este contexto, en particular, esta parábola, se llama, la parábola, del buen samaritano, y por supuesto, inicia, con una pregunta, que dice, maestro, haciendo, que cosa, heredaré, la vida eterna, entonces, nosotros esperaríamos, una respuesta, quizás, de otra naturaleza, pero el Señor, Jesucristo, aprovecha, para darnos, un panorama, que va, desde Génesis, 1, 1, hasta, el último versículo, de Apocalipsis, a lo mejor, usted sorprendió, ahorita, en la parábola, del buen samaritano, sí, acá, hay un plan, completo, yo le tengo, unas sorpresas, mire, le tengo una sorpresa, le tengo la sorpresa, de la boda, va a usted, impresionarse, como una boda, judía, describe exactamente, el plan divino, también le tengo, la parábola, del buen samaritano, también le tengo, la historia, del segundo templo, le tengo, antes de pasar, a la historia, del segundo templo, le tengo, tres fases, de la destrucción, del templo, de Salomón, que le van a impresionar, que quiero decir, con que le impresionen, bueno, mi deseo, no es solamente, darle información, usted ya lo sabe, un hilo conductor, es lo que estamos usando, pero el verdadero deseo, es que Dios, impacte, que Dios toque, nuestros corazones, bueno, aquí está, mire, se va a quedar usted, impresionado, dice así, he aquí un intérprete, de la ley, se levantó, y dijo, para probarle, maestro, haciendo que cosa, heredaremos la vida eterna, y Jesús le dijo, que está escrito, que está escrito en la ley, como lees, aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo, o sea, que conocía la ley, perfectamente, Jesús, Jesús continúa y dice, bien has respondido, haz esto, y vivirás, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, y quién es mi prójimo, excelente pregunta, y quién es mi prójimo, porque dice, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, y mire la contestación, del Señor, respondiendo, Jesús le dijo, un hombre, descendía de Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos, de ladrones, los cuales, le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto, aconteció, que descendió un sacerdote, por aquel camino, y viéndole, pasó de largo, asimismo, un levita, llegando cerca, de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo, pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido, a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite, y vino, y poniéndole, en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él, otro día, al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré, cuando regrese, ¿quién pues, de estos tres, te parece, que fue el prójimo, del que cayó, en manos de los ladrones, él dijo, el que usó, el que usó, de misericordia, con él, entonces, Jesús le dijo, ve, y haz tú, lo mismo, esta parábola, es profundísima, vamos uno por uno, ellos comienzan, preguntándole, señor, que hay que hacer, pero dice la palabra, verdad, que lo hizo, para probarle, este es un, intérprete de la ley, se levantó, le habló a Cristo, y para probarle, le dijo, maestro, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna, Jesús le dijo, está escrito en la ley, que es lo que tú lees, el otro contestó, amarás al señor, tu Dios, fíjese usted, esta es una contestación, lindísima, amarás al señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, a mí me gusta esto, porque a veces decimos, con todo el alma, y con todo el corazón, sí, pero mire, con todo el corazón, el espíritu, con toda el alma, emociones, voluntad, con todas las fuerzas, verdaderamente con todo, y número cuatro, con toda tu mente, es importante cultivar la mente, el señor, yo no me canso de decirle esto, mire, más de mil quinientos años, tardaron en escribir estos sesenta y seis libros, que ahora unidos llamamos Biblia, fueron más de cuarenta personas, inspiradas por el Espíritu Santo, a lo largo de dieciséis, diecisiete, dieciocho siglos, y todo este libro es consistente, tiene una integridad, una coherencia, es perfecto, es sobrenatural, entonces, el amor a la palabra de Dios, no es solo, o el amor a Dios, o el amor a su palabra, no es solo con el corazón, el alma, sino que también con la mente, debemos nosotros, aprender, y tomar las lecciones, de la palabra de Dios, había un hombre, que fue un ejemplo, un evangelista extraordinario, que se llamó Smith Wigglesworth, bueno, él tenía su Biblia, y la leía todo el tiempo, y decía, que su esposa, él era un plomero, y así decía él, yo soy un simple plomero, pero mi esposa, Dolly, me enseñó a leer y escribir, y cuando aprendí a leer y escribir, tuve el sumo gozo, de leer la palabra, y leo la Biblia, y no tengo necesidad, ni he leído nunca más, otro libro, que no sea la palabra de Dios, es muy emocionante, siempre tenía la palabra, un ministerio, extremadamente sobrenatural, y recuerdo bien, que me contó Lester Sunrow, que tuvo el placer de conocerlo, Sunrow, viajó cuando era un jovencito, con Howard Carter, llegaron a Inglaterra, y tuvo la oportunidad, de conocer a Wigglesworth, y al presentarse, Smith Wigglesworth, lo invitó a su casa, a visitarlo, iba tan emocionado, solo joven, se vistió con sus mejores galas, y se puso, y llevaba un maletín, y pasó comprando el periódico, y entonces se puso el periódico acá, y el maletín, y tocó a la puerta, de la casa de Wigglesworth, le abrió, y le dijo, de primero, tire eso a la basura, Wigglesworth, perdón, Lester Sunrow, se confundió, discúlpeme, perdón, ¿a qué se refiere? Dice, tome ese periódico, y tira a la basura, yo no leo malas noticias, jamás leo, otra cosa que no sea la palabra, bueno, dice, Lester Sunrow, que fue al basurero, y puso el periódico, ni modo, no, él está buscando al varón de Dios, es una oportunidad única, y entonces entra, con Wigglesworth, y cree que va a tener una plática, entonces, Wigglesworth lo sienta, y le dice, ¿qué le parece que leamos la palabra? Y dice, por los próximos 20 minutos, me leyó en voz alta la palabra, yo estaba quieto, escuchando, dice, quería hablar, quería preguntarle, quería pedirle consejos, pero él estaba solo leyendo la palabra, leyendo la palabra, y cuando terminó, le dijo, bueno, joven, ya leímos la palabra, creo que nos podemos retirar, y nos podemos reunir otro día, adiós, que le va muy bien, esa fue la primera reunión, de Lester Sunrow, con Smith Wigglesworth, un hombre dedicado, a la palabra, así que póngame atención, un segundo, mire, hay que amar a Dios, con todas las fuerzas, con todo el corazón, con todo el alma, pero como dice aquí, con toda la mente también, bueno, sigamos entonces, él le respondió, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo, entonces el Señor Jesús, le contestó, bien has respondido, haz eso, y vivirás, pero él queriendo justificarse, a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? y le dio la oportunidad, al Señor Jesucristo, para que le contestara, ¿quién es el prójimo, al que hay que amar? número uno, y número dos, le dio un panorama completo, de todo el plan divino, fíjese usted, le dio un panorama, de la salvación, le dio un panorama, de la segunda venida de Cristo, le dio un panorama completo, de Génesis a Apocalipsis, y usted dirá, ¿dónde está el panorama? pues aquí está, es que es una maravilla, por eso hay que escudriñar, y penetrar, los secretos, de la palabra de Dios, entonces Jesús dijo, un hombre descendía, de Jerusalén a Jerico, y cayó en manos, de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto, bueno, comencemos entonces, para entender, lo que el Señor Jesús, está hablando, un hombre, descendió, dice la palabra, de Jerusalén, a Jerico, para comenzar, está viendo, que de Jerusalén a Jerico, es descender, esto es algo así, como cuando le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto, se recuerda usted, bueno, yo he ido a Jerusalén, he ido a Jerico, y no recuerdo, que haya un descenso, no lo recuerdo, más bien, a mí me parece, que nosotros arribamos a Jerusalén, perdón, a Jerico, dos veces, por cierto, una ya no pudimos entrar, ya estaban, por ejemplo, los musulmanes, la intifada, etcétera, pero una sí pudimos llegar, y una planísima, acuerdo de la carretera, pero bueno, dice, un hombre descendió, de Jerusalén a Jerico, y cayó en manos, de los ladrones, los ladrones, le hicieron tres cosas, dice, le despojaron, le hirieron, y le dejaron medio muerto, bueno, entonces veamos, de quién está hablando el Señor Jesús, está hablando del ser humano, está hablando del hombre, de la mujer, está hablando de Adán, está hablando de Eva, fíjese usted, Adán, es la creación, fue creado perfecto, pero Adán, cayó en manos, de los ladrones, ¿quiénes son los ladrones? Bueno, pues usted ya sabe, el diablo, y los demonios, ¿por qué? Porque dice, que el diablo no viene, sino para hurtar, matar, y destruir, la palabra lo llama, el ladrón, la palabra lo llama, el padre de mentira, etcétera, etcétera, viene el ser humano, si usted piensa en Adán, viene de camino, ¿por qué? Porque pasa de camino, somos peregrinos en esta tierra, entonces, Adán va caminando, cuando lo atrapan los ladrones, y los ladrones le hacen tres cosas, número uno, le roban, lo despojaron, bueno, usted sabe de qué lo despojaron, lo despojaron de la gloria, lo despojaron de la comunión, lo despojaron de la bendición, bueno, esta bien la podríamos llamar, la maldición de la pobreza, porque todo lo que tenía, se lo robaron, en un abrir y cerrar de ojos, perdió la comunión con Dios, perdió todo lo que tenía, perdió toda la bendición del jardín, ese hecho tan fructífero del jardín, no había ni necesidad de trabajar, el jardín producía de todo, era un paraíso, y ahí estaba la presencia, la comunión con Dios, y ellos, Adán y Eva, es evidente para nosotros, estaban vestidos, o si no quiere vestidos, revestidos de la gloria de Dios, al punto que ni se habían dado cuenta, que estaban desnudos, se dieron cuenta que estaban desnudos, después del pecado, pero entonces, aquí podríamos bien hablar, de la maldición, del despojo, o de la maldición de la pobreza, incluso, la del trabajo, con el sudor de la frente, pero bueno, entonces dice, número uno, le despojaron, número dos, le hirieron, fíjese, cuando uno recoge solicitudes de oración, la mayor cantidad de peticiones de oración, están relacionadas con la sanidad, las personas necesitan salud, las personas necesitan sanidad, las personas necesitan oración para curarse, aquí podríamos hablar entonces, le despojaron, y le hirieron, y la tres es más clara, dice, y dejándolo, perdón, y se fueron, dejándolo medio muerto, qué cosa más precisa, sólo Dios puede hacer esto, fíjese, el ser humano, no murió físicamente, Dios había dicho, si comieres de este árbol del huerto, ciertamente morirás, entonces, Dios equivocó, no, ciertamente murió, espiritualmente, el ser humano, el hombre, Adán, murió, la muerte espiritual, es la separación de Dios, hay separación de Dios, cuando se produce el pecado, la consecuencia del pecado, es la muerte, así dice la palabra, entonces, ciertamente hubo muerte espiritual, nadie lo niega, Pablo lo expone, de una manera magistral, cuando nos dice, que por el pecado de uno, entró el pecado en todos, entonces, hubo muerte espiritual, pero no se murió físicamente, mire qué exactitud, mire qué exacta la palabra, dice, y dejándolo, perdón, y se fueron, dejándolo, medio muerto, justamente así lo dejaron, medio muerto, ahora viene, y sigue avanzando, el plan de Dios, hemos estado hablando, del sacerdocio, hemos hablado del reinado, hemos hablado del templo, bueno, sigamos leyendo, dice la palabra, aconteció, verso 31, que descendió un sacerdote, por aquel camino, y viéndole, pasó de largo, esto es impresionante, pasó un sacerdote, y viéndolo, pasó de largo, asimismo, un levita, llegando cerca, de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo, en otras palabras, casi que se cambiaron de acera, para pasar de largo, pero, dice, pasó un sacerdote, y viéndole, pasó de largo, pasó un levita, y viéndole, pasó de largo, ¿qué quiere decir? Quiere decir, que el sacerdocio, es decir, la ley, no salva al ser humano, fíjese usted esto, Abraham vivió con Dios, compartió con Dios, Abraham le fue contado, por justicia, Abraham fue un hombre de fe, y faltaban 400 años, para que viniera la ley, Abraham vivió sin ley, porque no existía la ley, cuando vino la ley, con Moisés, la ley se constituyó, en un ayo, dice la palabra, para guiarnos a Cristo, pero todo el mundo, comprende, todos nosotros, entendemos, que la ley, no salva, y que tampoco es posible, cumplir la ley, dicen los, los rabinos, y los judíos, que hay un número, exacto, de leyes, y que ni remotamente, se pueden cumplir todas, entonces, no podemos ser salvos, por la ley, somos salvos, como Abraham, por la fe, y esto es lo que nos enseñó, Martín Lutero, se recuerda a usted, verdad, la salvación, por la fe, entonces, por la fe, por la gracia, por Cristo, la palabra, etcétera, bueno, pero entonces, dice, pasó el sacerdote, y viéndole, pasó de largo, y luego llegó un levita, y piense usted entonces, en los rituales, y en los sacrificios, en los machos cabríos, en el derramamiento de sangre, todo esto, tenía un objetivo, y perdonaba los pecados al hombre, por un año, y luego tenía que volver a hacer, su sacrificio, y luego tenía que ofrecer, otro sacrificio, etcétera, 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 tampoco salvaba al hombre, o sea, que ni la ley, ni los rituales, salvan al ser humano, entonces, dice esta parábola, pasó por ahí, un sacerdote, y viéndolo, pasó de largo, luego dice, pasó un levita, y viéndolo, pasó de largo, es decir, ni la ley, ni el sacerdocio, ni los rituales, pueden salvar al ser humano, esto es algo maravilloso, y luego dice, verso 33, pero un samaritano, que iba de camino, fíjese, porque Jesús también venía de camino, Jesús vino a una obra, el Señor se encarnó, vino, como ser humano, dejó, se debe ser un bien, que no tuvo el hecho de ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su divinidad, tomó forma de hombre, forma de siervo, fue a la muerte, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, Jesús venía de camino, él está hablando de él, del samaritano, no fue ni la ley, ni el levita, sino que un buen samaritano, un samaritano, dice, iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, la venida de Cristo a la tierra, la venida de Cristo a la cruz, la muerte de Jesús, el derramamiento de su sangre, la resurrección, todo esto es por misericordia, él es amor, él es compasión, él es misericordia, él sabe que nosotros no teníamos ninguna posibilidad, ni ninguna manera de salvarnos, entonces, él fue movido a misericordia, esto es verdaderamente lindo, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, esta es otra, porque la Biblia dice, no es que nosotros amamos a Dios, es que Dios nos amó de primero, él se acercó, la gracia de Dios vino sobre nosotros, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, a mí esto me conmueve, quiere decir que el sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, pero el samaritano, fue movido a misericordia, y se acercó, y tomándole dice, vendó sus heridas, con aceite y vino, tomó las heridas que tenía este hombre, ahora piense usted en las maldiciones, si nosotros hablamos, de que le despojaron, o le robaron, y una maldición de pobreza, recuerde que Cristo se hizo pobreza, para que nosotros tuviésemos abundancia, y si pensamos en las enfermedades, recuerde que por sus llagas, hemos sido nosotros curados, porque él llevó nuestras enfermedades, en la cruz del Calvario, y si está usted pensando en nuestros pecados, recuerde que tomó el acta de decretos, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz del Calvario, y si usted piensa en los ladrones, recuerde que los venció, y los exhibió públicamente, el día de la cruz, Cristo reina desde la cruz, pero hablemos ahora, del samaritano acá, tomó y vendó sus heridas, con aceite y vino, y tiene usted el aceite, como el tipo del Espíritu Santo, el aceite es tipo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, y nos salva, él es el que nos convence de pecado, él es el que nos guía a toda verdad, él es el que nos acerca a Cristo, él, sin el Espíritu Santo, no podríamos nosotros, el llegar a Jesús, recuerde estas palabras, el Señor dice, es necesario que yo me vaya, pero no os dejaré solos, os dejaré otro consolador, es una cosa maravillosa, el aceite es tipo del Espíritu Santo, en la salvación, pero no solo le vendó con aceite, sino que le vendó con aceite, y vino, esto es otra cosa extraordinaria, por cierto, cuando yo hable de la boda, voy a hablar del vino, es una cosa verdaderamente, son significados que solo Dios puede, solo Dios y su palabra, pueden en realidad darnos estos entendimientos, entonces, el aceite es tipo del Espíritu Santo, en la salvación, pero luego dice, del vino, y el vino, vuelve a ser tipo del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, en el gozo, en el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, el fruto del Espíritu, el vino viene a ser, tipo del Espíritu Santo, en la llenura, en el gozo, en el poder, por eso la palabra dice, no, se embregáis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a traer sobre usted, gozo, y amor, y paz, y paciencia, y benignidad, y bondad, y mansedumbre, y templanza, y fe, alguien me diría, ay Dios mío, a mí me falta mucho para eso, bueno, supongo que a todos, nos falta mucho para eso, pero por eso es que buscamos, anhelamos, presionamos en el reino, para tener una relación, diaria, continua, permanente, y mayor cada día, con el Espíritu Santo, esa relación, esa llenura del Espíritu Santo, cambia las vidas, es un apóstol Pedro, o un discípulo Pedro, cuando niega a Jesús, aquella noche, antes de que cante el gallo, a otro apóstol Pedro, cuando da el mensaje que compartí yo, ayer y anterior, sobre el tema de Joel, y el lenguaje del Espíritu Santo, cuando se para y dice, varones, hermanos, estos no están borrachos, sino lo que vosotros tenéis presente, enfrente de vosotros, es lo que dijo el profeta Joel, y derramaré de mi espíritu, sobre toda carne, es otro Pedro, es un Pedro lleno, del Espíritu Santo, entonces, vamos otra vez, se encuentra el hombre, el sacerdocio lo pasó de largo, el levita lo pasó de largo, pero el buen samaritano se acerca, se acerca, y venda sus heridas, fíjese, el Señor vino a terminar, la maldición de la ley, usted tiene deuteronomio 28, y tiene del 1 al 13, usted tiene del versículo 1 al versículo 13, las bendiciones, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti, bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendita tu canasta de amasar, etcétera, pero luego tiene usted, del versículo 14, hasta el 61, donde están todas las maldiciones de la ley, si no se cumple la ley, bueno, Cristo vino para cumplirla, y para bendecirnos, y para rescatarnos, su justicia nos fue entregada, esto se llama la ley de la imputación, la justicia de Dios en Cristo Jesús, me fue dada, y mi pecado, y mi consecuencia, y mi muerte, fue puesta sobre él, bueno, entonces, vendó sus heridas, con aceite, que es tipo del Espíritu Santo, en la salvación, y con vino, que es el tipo del Espíritu Santo, en la vida cristiana, y luego dice, mire esto, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él, fíjese, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él en el mesón, pero luego dice, otro día al partir, o sea, que tenía que irse, claro, lo leímos desde el principio, que venía de camino, entonces, otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré, cuando regrese, entonces, fíjese, tomó al hombre, que estaba perdido, no solo a Adán, todos nosotros, vendó nuestras heridas, con aceite, y vino, nos vendó, con la salvación, y además, nos da, la llenura del Espíritu Santo, se recuerda, que se lo decía yo, del libro de Hechos, dice el Señor, pero recibiréis poder, cuando haya venido, sobre vosotros, el Espíritu Santo, wow, es una cosa tremenda, bueno, continuemos, entonces, dice, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, bueno, entonces, pensemos, y se lo entregó al mesonero, y le dijo, por favor, cuida de él, ¿qué es el mesón? el mesón, es el tipo, de la iglesia, el mesón, es a donde nos fue a dejar, nos dejó en la iglesia, pero no solo nos dejó en la iglesia, nos dejó en la iglesia, a cargo del mesonero, que es tipo del Espíritu Santo, fíjese, en el Antiguo Testamento, el protagonista es Dios, en el Nuevo Testamento, el protagonista es Jesús, luego Jesús dice, debo irme, pero no os dejaré huérfanos, ¿quién es el protagonista en la época de la iglesia, o en la época post-neotestamentaria? Pues obvio, el Espíritu Santo, ¿quién es el Señor en la iglesia? ¿Quién es el que está en la iglesia? Los dones del Espíritu Santo, la palabra ungida por el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, en nuestras vidas, el Espíritu Santo, adentro de nuestro corazón, entonces, nos deja en el mesón, que es la iglesia, y nos deja a cargo del mesonero, pero como si eso fuera poco, dice, otro día al partir, sacó dos denarios, se los dio al mesonero, fíjese usted, un denario es la paga de un día de trabajo, según la palabra, entonces le dio dos denarios, y le dijo al mesonero, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese, bueno, yo lo tengo acá, no necesito leérselo, dice la palabra de Dios, en primera de Pedro, que, para el Señor, déjeme que lo encuentre, para el Señor, es un día, es como mil años, y mil años, como un día, acá estoy, primera de Pedro, no quisiera perderme, buscándolo, primera de Pedro 3, entonces, dice que le da al mesonero, dos denarios, dos denarios, son el pago de dos días, pero dice Pedro, que no se nos olvide, que para el Señor, un día, es como mil años, dos días, dos mil años, estamos muy cerca, de la venida del Señor, pero luego dice, esta expresión, porque, concuerda, mire, la Biblia es consistente, coherente, maravillosa, es una sola, un solo mensaje, toda la palabra, entonces, Pedro dice, que los dos denarios, son, perdón, no es Pedro, la palabra nos dice, que un denario, la paga de un día de trabajo, bueno, aquí dice, dos denarios, son dos días, pero Pedro nos dice, que un día, es como mil años, para el Señor, entonces, son dos mil años, pero el Señor, nos dice, que nadie sabe, cuando exactamente, va a venir, que vendrá como ladrón, en la noche, está hablando del rapto, entonces, está hablando, de su venida, entonces, dice, que nadie, nadie lo sabe, ni los ángeles, solo el Padre, lo sabe, entonces, aquí está la frase, es una frase maravillosa, le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré, cuando regrese, o sea, le pagó, dos denarios, le dio dos mil años, pero advierte, que a lo mejor, puede gastar de más, cuánto de más, no lo sabemos, pero dice, pero todo lo demás, que gastes, yo te lo pagaré, y esta es la frase, más maravillosa, cuando regrese, esto es, esto, si usted lo ve bien, y si usted lo ora, y lo medita, es el plan completo, de la palabra de Dios, está diciendo, que el hombre cayó, en manos de los ladrones, lo dejó, Satanás dejó a Adán, medio muerto, lo dejó vivo físicamente, pero muerto espiritualmente, se necesitaba, de que viniera alguien, a ayudarle, vino la ley, pero no era para salvarle, vino el ritual, y el sacrificio, pero no era para salvarle, vino el samaritano, que es Cristo, para salvarnos, y vendó nuestras heridas, con el aceite, tipo del Espíritu Santo, en la salvación, y vendó nuestras heridas, con el vino, tipo del Espíritu Santo, en la explosión, de la alegría, del gozo, del poder de la iglesia, y luego, lo tomó en la cabalgadura, y lo llevó al mesón, tipo de la iglesia, y se lo entregó, al mesonero, tipo del Espíritu Santo, y cuando iba a partir, le dio dos denarios, que equivalen a dos mil años, y le dijo, cuídamelo, porque el Espíritu Santo, es quien cuida a la iglesia, yo le tengo a usted, una sorpresa, con el tema del ayuno, que se va a poner, muy emocionado, pero, no me adelanto, regreso, entonces le dice, cuídamelo, y si gastares de más, yo te lo pagaré, cuando regrese, y es que el Señor, viene de vuelta, y viene pronto, sabemos la fecha, no, ni nos interesa tampoco, lo único, que nosotros sabemos, y nos interesa, es que estamos en tiempo, para ponernos a cuentas, con Dios, para vivir para Él, para hacer cualquier cosa, que Él nos pida, para poner a Cristo, en el centro, del Señorido, en nuestras vidas, eso es lo que ambicionamos, ese es nuestro sueño, eso es exactamente, lo que nosotros, necesitamos, entonces, ¿qué le parece a usted, este pasaje, voy a terminarlo, entonces dice, cuídamele, y te pagaré, lo que gastes de más, cuando regrese, y Jesús, dice en el verso 36, ¿quién pues, de estos tres, te parece, que fue el prójimo, del que cayó en manos, de los ladrones, y Él dijo, el que usé, el que usó de misericordia, con Él, entonces Jesús, le dijo, ve, y haz tú, lo mismo, a la pregunta, fue, ¿cómo sé, quién es mi prójimo, porque tengo que amar, a mi prójimo, entendí, que la ley dice, que yo ame a mi prójimo, más que a mí mismo, tengo que amar a mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? Jesús usa todo, un plan escatológico, le da el plan completo, de la creación, de Dios, de la raza humana, lo que llaman, el plan de las edades, y al final, le pregunta, ¿quién crees, que era el prójimo? y entonces dice, bueno, el que usó de misericordia, bueno, entonces ve, y haz tú lo mismo, nos está llamando, a amar, a Cristo, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, de eso se trata este programa, yo no estoy interesado, en que acumulemos, una gran cantidad, de conocimiento, sino que estoy interesado, en que del corazón, cada día nazca más, y más amor, a nuestro Señor Jesucristo, bueno, termino con un anuncio, el lunes, quisiera que comencemos, con nuestro ayuno, tenemos nuestro, nuestra preparación, sábado y domingo, yo me imagino, del día de reposo, que por cierto, también ha desatado, gran entusiasmo, el tema del día de reposo, así que voy a ocupar, uno o dos programas, para poder tratar ese tema, porque tenemos que cumplir, los diez mandamientos, y el cuarto mandamiento, el día de reposo, es una bendición, dice la palabra, delicia, para el Señor, entonces, vamos a hablar de eso también, pero, en fin, hoy, viernes, deseo que Dios le bendiga, deseo que sea un fin de semana, de bendición y oración, el domingo, nos vemos, voy a predicar mi mensaje, el domingo, le tengo de verdad, algo maravilloso, algo maravilloso, que encontré, otra vez, en la dedicación, del templo de Salomón, le quiero enseñar, algo que nos va a bendecir, y le invito, para que lunes, desde que amanece lunes, comencemos con nuestro ayuno, repito, puede ser un ayuno parcial, podemos pedir ayuda, algunos médicos, puede usted llamar, a su doctor, no todos los doctores, son fanáticos del ayuno, pero no tiene idea, usted, la bendición que es, algunos, que querramos, haremos el ayuno total, eso significa, solamente, agua, o solamente, líquidos, otros, lo pueden hacer parcial, el tema, es que usted, se abstenga de algo, para dedicarse, al Señor Jesucristo, y ya le mostraré, de una oración, de la que el Señor, nos está hablando, exactamente, en el tema del coronavirus, y en el contexto, de lo que hemos estado viendo, después ya seguiremos adelante, con nuestros programas, me toca la destrucción, del Templo de Salomón, después me toca la reconstrucción, del Templo de Sorobabel, después me toca la historia, de Herodes, etcétera, y después, por supuesto, llegaremos finalmente, al tercer templo, pero, lo iré intercalando, siempre, es decir, la semana que viene, todos los días, con un mensaje breve, acerca del ayuno, y acerca de que vayamos orando juntos, le invito, a que usted, le ponga un like, ahí, a nuestro programa, y también le invito, a que lo comparta, con sus amistades, que lo comparta, con las personas, a que usted quiere y aprecia, para que podamos nosotros, ir tejiendo, nuestra red, estamos pensando, y trabajando, de cómo es que podemos, en realidad, hacer ese grupo, e iniciar el discipulado virtual, que va a ser tan importante, porque mire, de la parábola, del buen samaritano, y nos damos cuenta, que todo está predicho, y que además, es muy pronto, Maranata, Señor, te amamos Jesús, ven pronto, Dios le bendiga. Gracias.